El Club de Infanta se encuentra organizando la Gran Viejoteca en el Salón Cusiana este 6 de julio. El evento dará inicio desde las 7 de la noche. En este espacio la comunidad en general podrá disfrutar de música en vivo, humor e invitados especiales. Una Viejoteca totalmente diferente a la tradicional porque viene cargada de humor y algo de música popular. Estamos invitando a este evento a Lucho Chamiet, el famoso Lucho Chamiet de la Barra, viene con toda su agrupación vallenata y además Dimas Cañas que va a cantar música popular y lo que pide al público. La Junta Directiva en conjunto con la Coordinación de Culturales y la Gerencia General invitan a los barranqueños y afiliados del Club Infantas para que asistan este sábado a la Gran Viejoteca. Los interesados en adquirir boletería aún están a tiempo de conseguir las instalaciones. Sí, está invitado especialmente los afiliados del club y lógicamente también el club se ha caracterizado por eso de darle la oportunidad al público en general esto tiene un costo de 10 mil pesos por afiliado y 15 mil para el particular. Además, quiero informarles que tenemos un gran DJ, Franco, y el animador fuera de serie, Freddy Castro. Con la animación de Freddy Castro los invitados especiales serán Lucho Chamiet, Dimas Cañas con música popular y DJ Franco a esta Gran Viejoteca en el Club Infantas este sábado 6 de julio desde las 7 de la noche.